hoy te comparto algunas recomendaciones para piel seca en cuanto a base así que si tú eres una piel seca quédate hasta el final porque esto puede interesar antes de comenzar recuerda que es súper importante llevar una buena rutina de cuidado de la piel para tu tipo de piel especialmente principalmente las bases para piel seca tienden a ser un poco más líquidas y cremosas esto es lo que te va a ayudar a que tu piel se mantenga bien hidratada y pasando a las recomendaciones aquí tenemos esta que es de neutro y esta es muy buena porque es una línea que está recomendada por dermatólogo la segunda sería esta de maybelline de la línea fit me checa muy bien que sea específicamente de piel normal a seca y por último está de l'oreal que está súper padre el aplicador viene buenísimo y también te va a ayudar a hidratar bastante tu piel el acabado que todas estas van a dejar en tu piel va a ser súper bonito te recomiendo mucho difuminarla con una esponja húmeda para que no tengas ninguna textura al momento de finalizar el difuminado espero te haya gustado déjame en comentarios si usas esta si la has usado o si vas a probarlas gracias por acompañarme te dejo aquí mis redes para que vayas a seguirme y también suscríbete si aún no lo hace y no olvides activar tu campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo gracias nuevamente como siempre ya sabes que te mando abrazos muchos besos y nos vemos hasta la próxima